Y desciframos supuestos mensajes reveladoras de Copa Vacía. Parece ser que hay gente que se ha excedido, que se ha excedido bastante. Una rata de alcantarilla rodeando la basura y a la propia Shakira. Y que delante de las amenazas, que han habido amenazas desde el primer día. Shakira ha generado expectativas con su nueva canción. Copa Vacía. La cantante decidió estrenar la canción mientras disfrutaba de unas vacaciones en Costa Rica junto a sus hijos y sobrinos. Shakira ha elogiado el respeto y la normalidad con los que ha sido tratada por la prensa costarricense durante su estancia. De hecho, parte de su familia decidió unirse a ella para disfrutar también de este tiempo juntos. La artista publicó un video promocional en sus redes sociales y se han interpretado algunos mensajes ocultos en las reveladoras escenas de Copa Vacía. Una escena en particular ha captado la atención, en la que Shakira aparece acostada en medio de basura y un montón de botellas de plástico. Esta representación visual podría estar relacionada con las personas que estaban presentes en la vida de Shakira mientras vivía en Barcelona, simbolizando un entorno tóxico y contaminado. Se destaca la presencia de una rata de alcantarilla merodeando la basura, mientras Shakira parece buscar algo desesperadamente. Esto podría ser interpretado como una alusión a las supuestas acusaciones de estafa y robo por parte de su exmarido, Piqué. Tanto los fanáticos como aquellos que no lo son estarán atentos y disfrutarán del estreno de Copa Vacía, y se espera una amplia reacción al video. En otro tema, el ex de Shakira y exfutbolista, Piqué, sigue generando controversia en su programa, Kingsley, donde los temas personales han tomado protagonismo en lugar del fútbol. Algunos de sus compañeros de programa, como Ibai Llanos, han expresado su descontento con las declaraciones de Piqué, mostrando su molestia levantándose de su silla. Piqué utiliza estrategias para aparentar ser un caballero en sus conquistas, pero esto no es del agrado de todos sus colegas en el programa, lo cual ha generado discrepancias entre los presentes. Además, el círculo cercano de Shakira y Piqué ha revelado que no habrá una boda, y todo parece indicar que los rumores fueron creados por Piqué con la intención de perjudicar a Shakira y al público que ha criticado sus errores. Piqué también se siente molesto por la canción, Acróstico, donde sus hijos cantan junto a Shakira. Durante la boda de su hijo menor, la prensa preguntó al padre de Piqué sobre la supuesta boda, a lo que él respondió, no es mi problema. Llama la atención que en el pasado, hablaban de Shakira con orgullo y felicidad, pero ahora el tema de Clara parece disgustarles y no desean ser cuestionados al respecto. Esto no necesariamente indica que tengan una mala relación, pero quizás no valoran a Clara de la misma manera que lo hacían con Shakira. Conclusión, resulta difícil comprender cómo hay personas que no respetan el dolor ajeno y critican a Shakira por expresar su sufrimiento. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!